¡Hola! Soy Julieta y hoy vamos a planear juntos el mes de octubre. Como pueden ver estoy de regreso en mi hermosa agenda personal Webster's Pages en color Sedona. No te preocupes, si quieres saber en dónde compré esto o dónde conseguirlo, les voy a dejar todos los links en la parte de abajo para todo lo que van a ver. Y para el mes de octubre vamos a utilizar el kit de mi tienda Agendarte por Julieta del mes de octubre. Se llama Dulce o Truco. La verdad es que quedó padrísimo y me gusta porque son estampas funcionales además de decorativas. Así que te va a ayudar a mantenerte súper organizado y se va a ver preciosa tu agenda. De verdad es que les recomiendo mucho. Si tienes una agenda como la mía o incluso un bullet journal también te puede ayudar a que se vea muy bonito. Como ven la parte de adentro sigue igual, las tarjetas decorativas que tengo siguen siendo las mismas. Y si quieres ver un tutorial de cómo hacer estos separadores te voy a dejar aquí arriba porque es súper sencillo y hace que se vea padrísimo. Tiene un detalle bien bonito con un papel dorado que hace que se vea de verdad súper elegante. Y como siempre voy a empezar con la vista mensual. A mí me encanta tener esta vista mensual a futuro porque puedo organizar eventos, citas y sobre todo mi tarea para que no pierda de vista todo lo que tengo que entregar cada día de la semana y del mes. Como siempre voy a empezar reforzando con washi. Y me encanta utilizar estas banderitas que vienen en el kit porque como pueden ver son cuatro colores distintos. Y a mí me encanta utilizar el código de color. Aunque cada mes cambia, puedo muy fácilmente identificar diferentes cosas. Por ejemplo, utilizo un color para cosas muy personales que tienen que ver conmigo, con mi casa, con mi perro, con mi esposo, todo esto. Y otro color es para la escuela, otro color es para YouTube y mis redes sociales, pero que tienen que ver con ustedes directamente, no mis redes sociales personales. Así que eso me gusta mucho porque hace que se vea mucho más visual y sea mucho más fácil para mí identificar qué cosas tengo que hacer cada día del mes que son muy importantes. Gracias por ver el video. Y listo. Eso es todo lo que voy a hacer en la parte mensual. Como pueden ver hay muchas cosas que no llené porque no quiero que ustedes vean los videos que vienen en este mes. Pero como ven se ve muy bonito, además tiene la decoración y eso hace que sea llamativo y que regreses a planear y que te guste verlo. Como siempre le voy a poner un clip para poder identificar el mes y llegar mucho más rápido a esa parte. Y ahora sí nos vamos a la parte semanal para poder empezar con la organización. Igual que en la parte mensual voy a utilizar washi en los bordes donde están las perforaciones para poder reforzarlo. Y además hace que se vea muy bonito y muy colorido porque combina perfecto con cualquier cosa que le pongas. Y voy a empezar ya a planear. Como pueden ver estoy utilizando los headers. Estos son como títulos que ya tengo preestablecidos de cosas que ya sé que sirven mucho para planear. Entonces voy a empezar a poner todas mis estampitas. Como les digo ayuda mucho porque tienen ustedes aquí como un lienzo en blanco. Entonces depende de lo que te guste a ti o tus necesidades de organización. Es como lo vas a ir acomodando todo y te va a ayudar muchísimo a mantenerte más organizada y a poder planear todo mucho mejor. También lo puedes utilizar si tienes un bullet journal. Se ve muy bonito también. Gracias por ver el video. Algo que me encanta hacer y que definitivamente no puedo no hacer porque como tengo una agenda con carpeta y es con anillos es reperforar las hojas. Porque las estampitas quedan todavía encima de las hojas así que eso es bien importante. Y ahora sí voy a empezar a llenar ya todo lo que tengo que hacer en la semana. Como pueden ver en la parte de notas que es el primer cuadrito que tenemos lo voy a utilizar para dejar como un tracker de cuando voy al gimnasio y que si me esté tomando mis medicinas y mis vitaminas todos los días. Esto me ayuda muchísimo como para ver que si lo estoy haciendo realmente. Es como una lista de to do pero que en verdad a mí me sirve mucho como gráfico de decir ok no me la he tomado me la voy a tomar ya. Así que por eso me gusta mucho. Ahora tengo estas estampitas que son negras y utilicé una pluma blanca en gel. Eso también ayuda mucho como para que se vea lo que estás escribiendo porque de otra forma pues no se va a ver. Y como pueden ver estoy escribiendo pero no lo estoy llenando todo porque todavía no tengo bien establecido todo lo que voy a hacer cada día de la semana. Y estoy retomando un poco más esta parte del bullet journal. Como saben yo no soy de las personas que lo usa muy a menudo porque no siento que sea lo mejor para mí porque me gusta mucho planear a futuro y el bullet journal es más que nada como para el día a día. Pero aquí en este tipo de agenda que tengo en la personal que es tan pequeña y no tengo tanto espacio me gusta incorporar este sistema de bullet journal porque me puedo explayar mucho más en cada uno de los días. Así que tengo esta hoja cuadriculada que yo imprimí. Yo la hice muy normal. Y lo que voy a hacer es empezar como a poner el día. Y obviamente puedo no utilizar estas hojas todos los días o no utilizar la hoja completa todos los días. Pero ya sé que esta semana va a ser una semana pesada porque tengo muchas cosas que hacer de la escuela. Así que voy a empezar a hacer esto. Y algo que me gusta mucho del bullet journal que en realidad me gusta incorporar en este tipo de agenda sobre todo en la personal que es tan pequeña. Es que lo puedes organizar todo en listas. Ya saben que yo soy una persona que todo lo organiza en listas. Y es algo que definitivamente me gusta incorporar. Así que voy a hacer como una lista de cosas que tengo que hacer el día lunes. Y también voy a dejar como otra lista para meal prep. Y ustedes van a ver todo lo que voy a incorporar que normalmente no incorporo tal cual en mi agenda. Porque o no tengo espacio o cualquier otra cosa sucede. Así que es justo lo que estoy haciendo ahorita. Y listo. Así es como se ve un solo día en cuanto a bullet journal dentro de mi agenda tradicional. Y eso es algo que siempre les repito. Que tienen que probar todos los estilos de agenda para ver cuál es realmente el que más les sirve. Este como pueden ver las hojas tienen un pequeño corte para poder meter y sacar muy rápidamente las hojas. Esto lo hace súper súper práctico. Miren nada más lo fácil que es. Porque de repente si los anillos son un poco incómodos para escribir. Y como esto lo voy a estar usando todos los días. Lo voy a tener que sacar todos los días. Así que este tipo de cortes ayuda muchísimo. Si tienes una agenda de anillos te lo recomiendo de verdad. Y algo que también como les mencionaba es que tienen que probar todos los estilos de agenda. Y no porque tengas una agenda de anillos no puedes incorporar esta parte de bullet journal. Si es lo que te gusta hacer a ti. Puedes utilizar solamente esto. O incorporar también dibujitos. O tal vez un poco de acuarela. La verdad es que yo creo que si tienes un bullet journal o una agenda como la mía más estructurada. Puedes aprovecharlo y hacer lo que tú quieras. Porque mucha gente me ha dicho es que tú solamente pones estampitas. Y sí, pero el chiste está en saber cómo organizarlas. En cómo usarlas. Y como pueden ver aquí. Se me olvidó por completo que viernes llevan ahí. Así que sí. Pero bueno, lo importante es que sepas exactamente qué es lo que necesitas. Y cómo organizarte. Eso es lo que va a hacer toda la diferencia del mundo en ese tipo de organización. O en un bullet journal. Porque básicamente es lo mismo. Tú vas decidiendo cómo lo quieres ordenar todo. Así que ya estoy dejando los últimos detalles. Como pueden ver si ya fui al gym y si me tomé mis medicinas el lunes. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. Me encanta compartirles cómo planeo el mes. Y como siempre te voy a dejar mi cara para que te puedas suscribir. Y dos videos más para que sigas viendo más de mí. No te olvides darle click a la campanita para que no te pierdas un solo video. Y nos vemos en el que sigue. Les mando un beso enorme a todos. Bye. Bye.